Bienvenidos a otra clase del canal, mi nombre es Alejandro D'Angelo, si todavía no te suscribiste podes hacerlo en el icono que aparece en la región inferior derecha de tu pantalla. En el día de la fecha vamos a hablar de un síntoma, la astenia, que como su nombre lo indica, proveniente del griego, la es privativo, histenia, quiere decir fuerza, o sea que la astenia es una privación de la fuerza. Este es un término muy común en la medicina, pero debe ser diferenciado del término de fatiga por el hecho de que la astenia tiene una característica especial en ese sentido, que es una falta de fuerza o debilidad sin haber realizado esfuerzos previos, a diferencia de la fatiga que es la consecuencia de la realización de un determinado esfuerzo, ya sea físico o mental. ¿Cuáles son los componentes de la astenia? Bueno, principalmente los componentes son la ansitud, la sensación de desfallecimiento por parte del paciente, debilidad generalizada por el hecho de que el paciente no solamente tiene ese desfallecimiento, sino que tiene la limitancia de poder iniciar una actividad, pero aunque la haya iniciado también tiene la limitación de no poder mantenerla en el tiempo, y a su vez también presenta un exceso de fatiga mental. Habitualmente cuando realizamos una determinada actividad tenemos una determinada cantidad de fatiga, pero habitualmente en este tipo de cuadros la astenia exaspera o exacerba aún más esa cantidad de fatiga que se duele en presentar los pacientes. En cuanto a la etiopatogenia, hay muchas enfermedades que pueden producir este cuadro. De hecho, todos los seres humanos en algún momento de su vida han sufrido un cuadro de astenia. Tomando por ejemplo enfermedades cardiovasculares, por ejemplo la insuficiencia cardíaca o las valvulopatías, son situaciones que pueden generar astenia por el hecho de una mala perfusión, o sea una mala llegada de oxígeno en determinados puntos del cuerpo, lo cual ocasionaría debilidad. Las enfermedades neoplásicas o las enfermedades infecciosas también pueden producir astenia por el hecho de que su fisiopatología absorben o consumen gran cantidad de energía dejando un estado de debilidad al paciente. También hay otras enfermedades inflamatorias del tipo no infecciosa, como la enfermedad inflamatoria intestinal o colagenopatías, en el cual el mismo proceso inflamatorio puede producir ese desgaste energético y esa debilidad consecuente. También enfermedades endocrinometabólicas, como el hipertiroidismo o el hipotiroidismo, o enfermedades de la glándula de la corteza superrural. También enfermedades neurológicas, como la esclerosis múltiple, la enfermedad de Parkinson, el consumo de determinados medicamentos, como los antiinflamatorios no esteroídos o psicofármacos, y algunas enfermedades psiquiátricas, como los síndromes depresivos o los trastornos de ansiedad. Pero también no tenemos que olvidar la esfera psicosocial, porque hay muchas enfermedades que, como por ejemplo el estrés crónico, presentan este tipo de cuadros de astenia por el hecho de un excesivo uso de la capacidad mental. A su vez también existen enfermedades o entidades indeterminadas, idiopáticas, en las cuales en un tercio de los pacientes no se encuentra una causa definida de la astenia. ¿Cuál es la metodología diagnóstica? ¿Cómo tenemos que abordar a estos pacientes? Bueno, habitualmente lo que se realiza es una correcta historia clínica, la anamnesis, examen físico y exámenes complementarios, y la idea es tratar de arribar a un diagnóstico presuntivo. Si ese diagnóstico presuntivo resulta positivo, o sea que encontramos la causa, entonces estaríamos definiendo a esa causa como una entidad orgánica o psíquica. Pero, en el caso de no encontrarla, tenemos que descartar otras enfermedades que puedan tener un tratamiento efectivo, como por ejemplo infecciones o neoplasias. Tenemos que enfocarnos en esas enfermedades para poder tratarlas. Aún así, puede pasar que no encontremos ese tipo de enfermedades, y en este caso surgen dos caminos. Revaluar periódicamente y muy probablemente terminar en un diagnóstico de astenia crónica idiopática, o sea que no se encuentra la causa, o en el síndrome de fatiga crónica, que es un síndrome que hoy en día es estar, digamos, más que nada desconocido en la comunidad médica por el hecho de que el enfoque y el tratamiento de este tipo de cuadros tiene, digamos, una complejidad bastante especial. Por mucho tiempo no se reconoció como una entidad, pero hoy en día es un síndrome que ha tomado gran protagonismo y que debe ser también evaluado de una forma metódica para poder arribar a este tipo de diagnósticos. Los criterios actuales del síndrome de fatiga crónica son los que ven a continuación, y fíjense cuáles son las características o los signos y síntomas que puede sufrir un paciente con fatiga crónica. Fatiga persistente o recidivante, sin explicación clínica, de comienzo reciente, que no se relaciona con la actividad física ni se resuelve con reposo, y genera una reducción significativa, tanto en el rendimiento laboral, educacional, social o personal. A su vez también tiene que tener cuatro o más de los siguientes síntomas. Dificultad de la memoria a corto plazo, odinofagia, adenopatías, mialgias, poliatragias sin artritis, cefaleas, falta de memoria, decaimiento. El diagnóstico se confirma con la presencia de ambos criterios. Para poder enfocarnos en un paciente con astenia también, tenemos que diferenciar si el paciente ha perdido o no peso, porque la astenia forma parte de lo que se denomina el síndrome constitucional. En este síndrome podemos encontrar que existe un paciente que además de la astenia presenta anorexia y la pérdida de peso. En ese caso nos estaría guiando más a una patología de tipo neoplásica. Fíjense cómo sigue el algoritmo como para poder desembocar en una astenia funcional con depresión y otros estornos psíquicos, una astenia metabólica desde el punto de vista de los electrolitos, hiponatremia, hipotasemia, hipopotasemia, hipercalcemia o una astenia inflamatoria de infecciones, enfermedades inflamatorias y autoinmunes y neoplasia. También desde este punto de vista se puede arribar a un diagnóstico negativo y muchas veces es necesario reevaluar el paciente para tratar de arribar a un diagnóstico. Espero que les haya gustado el vídeo. Este es un tema no menor debido a que muchas personas pueden sufrir astenia sin explicación, pero es un tema al cual hay que prestarle muchísima atención al momento de abordarlo porque un diagnóstico o una interpretación errónea puede llevar a una mala interpretación de la enfermedad y quizás no poder diagnosticar al paciente desde este punto de vista. Si les gustó el vídeo compártanlo, suscríbanse que es de gran ayuda para el canal y cualquier duda o pregunta pueden dejarlas en los comentarios serán respondidas a la brevedad. Muchas gracias.